Continuamos con Roberto Vides y Roberto Isolaveria de la Federación de Sociedades de Fomento. Bueno, hablamos un poco de esto de trabajar con el gobierno de turno. ¿Qué respuesta han tenido en este gobierno por parte de la municipalidad las problemáticas y necesidades planteadas por ustedes y por los vecinos en sí? Bueno, en honor a la verdad, nosotros llevamos casi dos años y medio en la actual conducción de la Federación. Nunca en estos dos años y medio nos hemos reunido con el señor Intendente. Sí, lo hemos hecho con diferentes autoridades del gobierno, pero fueron, como se dice, reuniones informales y que no hemos tenido las respuestas, como se dice, de la necesidad de los vecinos, de que cada sociedad de fomento plantea. Y en la actualidad, yo digo, estamos como silencio de radio, tanto ellos como nosotros. Nosotros tratamos de seguir trabajando en la problemática de los cabos y barrios, recolectando la información y la preocupación de los vecinos. Pero bueno, al no tener respuestas del Poder Ejecutivo en forma directa... También se dificulta. También se dificulta esas soluciones que deberíamos conseguir. ¿Cuáles son las necesidades que plantean hoy los vecinos actualmente? Y como necesidades, los vecinos hoy en día tienen muchas. Fundamentalmente, el tema de seguridad, una de las cosas que se debería... Y que este año ha aumentado mucho la inseguridad. Lo que yo estimo es que el vecino más necesita que el municipio participe. No vemos. Y el vecino no ve. Yo, por lo menos, las pocas veces que he charlado, ellas me dicen, pero yo no veo acá que vengan a ver si necesitamos algo o solucionan algo. No se ve la participación real de lo que está sucediendo hoy en la ciudad. Hoy en día tiene muchos requerimientos y esos requerimientos los tienen que tratar de cubrir de alguna manera. Bueno, no sé, no... El vecino trata de decir, si yo pago mis impuestos, quiero que venga gente y me mantenga el barrio limpio. Yo quisiera que pasara más seguido la máquina, como está sucediendo, que lo escuché hoy esta mañana, con el tema de las calles de tierra, en la nueva Bahía Blanca, en el barrio Laura. Yo hoy anduve por la nueva Bahía Blanca con el auto y una coctelera, te puedo asegurar, ya sabes, que era un poroto a la par de cómo están las calles y llena de pozos. Yo reconozco que hasta ayer estuvo sobiendo mucho, porque sí, eso hay que reconocerlo, pero me parece que también tendría que poner un poquito de voluntad el Ejecutivo para poder tratar de aparear la situación. A mí me puede decir el Ejecutivo, bueno, pues no tengo los recursos, no tengo los medios. Bueno, busquemos la forma. Yo no puedo, como vecino, decirle al municipio, y yo no tengo para pagar. A mí el municipio, digo el municipio, a mí me obliga la municipalidad con el Rosales a que tenga los impuestos al día para que ellos me presten los servicios. Bueno, entonces yo quiero que los servicios me los presten. que me parece que hoy en día no están cumpliendo como debería ser. Y además usted hablaba en algún momento de alguna incoherencia, ¿no? Entre poner el vecino necesita una cosa y le ponen otra. Claro, ese es otro problema. Por allá, como lo estuvimos charlando mucho tiempo, también acá con el señor presidente, para ver el vecino, como dijo el señor presidente, necesita una luminaria porque necesita tener más seguridad, necesita tener más luz para estar más seguro. y no, le terminan haciendo un cordón cuneta. Y capaz que a él no le interese el cordón cuneta. Más adelante capaz que sí tiene que ver el cordón cuneta, pero yo me parece que una de las cosas que el gobierno hoy en día no está haciendo es escuchar la voz de la ciudad. A la ciudad o al vecino no lo está escuchando. Que me parece que es un grave error, porque tarde o temprano saben de que dentro de un mes, dentro de dos años, las cosas cambian o van a intentar cambiarlas. No sé, quizás tiene previsto hacer otra cosa el Ejecutivo que está hoy de turno. A nosotros no nos ha informado. Nosotros nos hemos cansado de mandarle notas solicitándole audiencia y nunca nos han contestado. Ni siquiera nos han llamado por teléfono a decirle, mire, no los podemos atender porque estamos totalmente abocados a tal cosa o estamos ocupados en tal otra. Nunca. Entonces nosotros lamentablemente no tenemos ningún contacto directo con la cabeza del municipio que es el señor Intendente. Que es lo que deberíamos tener. Y nosotros mismos que somos los representantes de las 23 sociedades de fomento, llevarle la inquietud al Intendente y decirle, mire, en tal lado está pasando tal cosa, necesitan esto, en tal otro necesitan esto o aquello o lo demás allá. Después se determinará si es factible o no es factible. Pero hoy no está sucediendo. Hay dos temas que nos ocupan ya de hace un año, año y medio. Uno es la seguridad. Que la inseguridad empezó, como se dice, en los barrios. Pero ahora está llegando al centro. Y eso ya lo habíamos dicho nosotros tiempo atrás. Y el otro tema es todo lo que tenga que ver con el servicio de APSA. Todo lo que es cloaca. Hay barrios, como te puedo decir Villamora, Trebo, Nueva Vida Blanca, Laura. Integración. Integración. Que tienen problemas cloacales. Algunos barrios no de hoy, sino ya hace dos años, dos años y medio. ¿Sí? Y algunos muchos más. Y nosotros estamos convencidos por el análisis que hicimos todos los fomentistas, que la problemática hoy está en los barrios, pero dentro de un año o dos va a llegar al centro también. Va a pasar lo mismo que la inseguridad. Perfecto. ¿Y qué es lo que pedimos nosotros? No pedimos que el señor Intendente se haga cargo y él solucione el problema de APSA. No es que se le aplique todas las normas y todas las leyes y todas las multas que sean necesarias para que cumpla el servicio como lo debe hacer. Nada más ni nada menos que eso. Está muy claro. Bueno, Roberto y Roberto, muchísimas gracias y ojalá que se encuentre y se abra de alguna manera el camino al diálogo para solucionar los problemas de los vecinos. Bueno, desde ya muchísimas gracias por habernos recibido y nosotros estamos a plena disposición para cualquier cosa que necesiten saber o necesiten preguntar. Perfecto. Bueno, ahora seguimos con más información en Canal 6.